Un ataque de Independiente, un excelente mañuelo individual en el uno contra uno de Rigoni para desbordar. Allí la mete, buena bola, eh. Estomales se irá, está el primero. ¡Gol! Al San Pedri. ¡Gol! Señores de Atlético Tucumán, arranca el partido. Pelotazo para San Pedri, perfectamente habilitado. Se quedó clavada la defensa de Independiente. Gol desde el vestuario, minutos casi dos ya. De este primer tiempo, señores. Gana el conjunto Tucumán, el hizo San Pedri, gana 1 a 0. ¡Gol! Mirá lo que es el área chica de Atlético Tucumán. Barrigoni, metió por abajo para Toledo, se equivocó, falta de Toledo. Y esa Marisa, eh, sí. Además era amonestado. Está amonestado. Señoras y señores, hay malas noticias para Independiente. Expulsado Toledo. Panorama complicado, los 43 minutos. Independiente se queda con 10, la posición de Toledo, que cortó la salida. Atlético Tucumán, que el segundo tiempo le espera. Independiente, señores. Expulsado Toledo. La primera amarilla había sido a los 16 minutos del primer tiempo. En una acción completamente diferente. Tuvo que cerrar Toledo. En un ataque muy rápido en esta acción. Para cortar lo que era una situación de gol para Atlético. Perfecta la primera amarilla. 16 del primer tiempo. ¿Saben qué? Está goteando. No me digas. Hacia el lateral. La deja atrás, la polita. Le pega el arco pasado. Gol de Leandro González. Gol de Atlético Tucumán, Leandro González. Algunos reclaman malos, señores. Lo hace Leandro González. 8 minutos de este segundo tiempo, señores. Y ahora, Independiente 0, Atlético Tucumán. 2, lo hizo Leandro González para atrás. Y esta vez no tiene que ver con el contexto del gol, con la diferencia, con la superioridad numérica y demás. No parece que le pegaran la mano. Hay un muy buen pivoteo de San Pedri. Sí, le pega la mano. Le pega la mano. Pero bueno, hay varias cosas a considerar por el árbitro para juzgar esa mano.